No cantes eso, no vas a poner nervioso ¿Tú cómo crees que... De hecho el shippeo fue por su culpa Por lo de la camarita que me hiciste Bueno, yo me como la mierda, sí, mi culpa Listo, cerrado Y punto, ya está Y se acabó la conversación Yo compré las rosas Yo se la di Y le dije, toma, dale Ya calla, este putazo mare Lo que yo sí hice como granito pa' la joda Es que cuando estábamos en Nueva York ¿Te acuerdas? El letrero Ese sí fue una de Carlitos Carlitos, qué bello Carlitazos Me siento orgulloso al ser Carlitos No, estoy retirado Pero Siempre vuelve donde fue feliz Uy, qué buena canción Tiene que ser un favorito Por favor, no me la cambio No, mame ¿Sabes que Andi no va a ir a Asia, no? ¿Ahora? ¿Qué fue? ¿Y Andi no va a ir a Asia? ¿Por qué? No le das permiso ¿Qué no te da permiso? ¿Apa? No, pues sí Pero tú vas con el tío A la mierda Sobrino, voy a dormir Lo duermo, papá Duérvele ese conchazo mare